Hola, ¿cómo están? Bueno, acá les voy a hablar de un tema fascinante que estoy haciendo el tema de estos vídeos para traerles esta información con respecto a los conflictos que tienen que ver con la pareja. Este gran autor, Alejandro Jodorowsky, nos habló de cuatro tipos de conflicto. Él es uno de los grandes precursores y maestro y estudioso de las composiciones y de los seres humanos de nuestros propios comportamientos y de lo cual en esta otra etapa que él va y habla otro de los conflictos tiene que ver con la lucha de la satisfacción. Ella o él creen que si no hay fusión no hay amor. ¿Esto se lo han cuestionado ustedes alguna vez? ¿Se lo han preguntado ustedes mismos? Quiero que los dos nos convirtamos en un solo ser. Quiero sentir que somos uno solo. Sus padres no lo han amamantado el tiempo suficiente. Tiene muchas veces que ver con eso. Se han quedado con el deseo de que les dejen chupar leche hasta saciarse. Son pseudo adultos que buscan ser mantenidos material y emocionalmente. Hazte cargo de mí. Es a nivel inconsciente que le dices al otro. Evítame los dolores y los sufrimientos. Ocúpate de mi salud y mis comodidades. En verdad, no desean formar pareja con un hombre o con una mujer, sino con un padre o una madre. No tarda en aparecer otro bebé frustrado que desea encubrir su debilidad haciéndose pasar por un adulto muy realizado. Es como diciendo no tengo necesidad de mamantar, no tengo necesidad de mamar, para demostrarlo voy a satisfacerme por ti. Me convertiré en tu madre, en tu padre ideal. Te daré todo cuanto quieras, pero con una condición de que no crezcas. te protegeré, te cuidaré. Más en el momento en que te hagas adulto o adulta, caeré en una profunda depresión porque habré perdido mi función. Me siento existir solo si me ocupo de ti. Estalla este conflicto cuando quien tiene el rol del niño o la niña comienza a ejercer el rol de madre o de padre. El otro, destronado, se debilita, enferma, padece un accidente grave o se arregna. A medida que uno crece, el otro empequeñece. Estas personas son un pozo sin fondo. Cuidado con eso. Sus peticiones nunca van a tener fin. Y pidiendo cada vez más muestras al otro que no es capaz de darle satisfacción, el cual no pudieron hacerlo. Sufre. Claro que sufre. En el fondo no busca que lo amen finalmente, sino que le agradezcan. Y ahí claramente está muy mal intencionado lo que es el amor o el respeto en la pareja. Pero el que pide sin cesar, como no logra, esa, ¿no? Ese estar, poder estar satisfecho. Esa satisfacción, nunca le va a agradecer. Les dejo este tema acá. Vamos a seguir viendo. Quédense. Suscríbete al tema a mi canal de YouTube. Voy a traer más temas de estos. Así que es para que te avisen y te informen que estoy subiendo otros videos con estas temáticas. Les mando un beso y un abrazo a todos. Los espero.